¡Suscríbete al canal! Pero necesito vuestro kit de Saiyans, necesito que le deis al botón de like, que os suscribáis al canal si no lo estáis y que activéis la campanita Y empezamos con Dragon Ball Z Kakarot porque realmente lo están petando, en Dragon Ball Z Kakarot lo están petando las cosas como son Bien Saiyans, antes de nada me gustaría deciros que este gameplay no va a tener apenas audio, lo que viene siendo el trailer Pero vamos a ver todas las imágenes, realmente Dragon Ball Z Kakarot es un juego que yo llevo esperando desde hace muchísimo tiempo De historia de Dragon Ball realmente increíble y además tengo un reto para vosotros de Dragon Ball Tengo un reto y es el siguiente, todo aquel que me siga en el canal de Mixer que tenéis en la descripción me va a encontrar jugando a Dragon Ball Z Kakarot 2 en directo, en directo, si llegamos a 2.000 seguidores podemos hablar de Dragon Ball Kakarot, de lo que sea Solo tenéis que crearos una cuenta y seguidme, si llegamos a los 2.000 seguidores conseguiremos algo especial y regalaré un Dragon Ball Shinovers 2 Me estáis siguiendo muchos, ya somos 300, pero quedan 1.700, solo tienes que hacerte una cuenta en Mixer Tienes el canal en la descripción, mi canal en la descripción, hacerte una cuenta, seguirme y ya está No hay nada más, estamos en directo por las noches, por las mañanas y ahora, mientras estés viendo este vídeo Me verás en directo en Dragon Ball Shinovers 2 Bien, más que una reacción es un repaso al trailer, ¿vale? al trailer de Nanko Bandai Bien, vamos allá Saiyans, vamos a darle realmente increíble la transformación de Guan Nanko Bandai Entertainment presenta, ojo cuidado, mirar a Guan, o sea, mirar el nivel de detalle de Guan Que realmente, para mí, es increíble Y vamos con lo importante, la historia de Dragon Ball se expande Yo ya dije que saldría la historia hasta la saga de Buu Esto, más o menos, es un recuerdo de todo lo que hemos visto La historia de un padre y un hijo Y ojo, porque esto, esta parte que vais a ver ahora, me encanta Esta parte que vais a ver ahora, realmente, a mí, me parece increíble La vais a ver en un momentito y es una parte muy brutal Porque tiene que ver con Goku y Guan, cositas de la serie Mira como Goku va con Guan, como Goku va caminando Y Guan va corriendo por ahí, como vamos en la nube mágica con Guan Y como Guan obviamente le mete esta escena de atrás Voy a intentar pasar la escena para atrás Esta escena Esta escena está como en el anime Como en el anime Cuidan mucho el detalle Y me ha parecido increíble la saga de Cell Como la están contando Como están elaborando el juego Me gusta mucho Hay más cositas de la V-Jam Pero aquí vamos a analizar el trailer, ¿vale? Porque realmente es increíble Que se confirma la saga de Cell Aquí estamos aún en Freezer Aquí vemos un minijuego o algo En lo cual sube la defensa Sube el ataque Y se trata de comer Realmente como en la serie Goku y Guan comen muchísimo para ponerse fuertes Y eso es algo, un detalle Que me ha encantado Que me encanta Que hace bonito este juego Y que lo vamos a traer al canal Y por supuesto al canal de Vixxer Donde estamos en directo constantemente Todos los días me podéis encontrar ahí Estamos Otra de las cosas que me ha encantado Es el entrenamiento en la cámara hiperbólica del tiempo Esto me ha Esto me ha fascinado El entrenamiento en la cámara hiperbólica del tiempo Me ha dejado O sea, me ha dejado de piedra Realmente increíble esta fase Esta es la escena que hablamos en un vídeo anterior Si queréis ver todas las noticias de Dragon Ball Este es vuestro canal En la cual aprendemos a conducir Vamos a poder aprender a conducir En el episodio de relleno De Piccolo y Goku Que se sacan en el carnet Pues bueno, pues en Dragon Ball Kakarot Vamos a poder Vivir esa aventura Y además Han creado un personaje más Del miembro de las fuerzas especiales Que eso también realmente es increíble Aquí tenemos a Goku y Wan comiendo A Goku En Super Saiyan Contra un Saibaman Y lo más increíble Viene ahora Hasta luego chicos Ojo, cuidado Mirad Esto sale en la serie Esto es increíble Yo no recuerdo A ver Yo ahora mismo A lo mejor si me decís Oye Mark Pero yo no recuerdo Un videojuego de Dragon Ball Que tenga ¿Vale? Que tenga esta escena Si lo hay Me lo podéis poner en los comentarios Pero yo no recuerdo Un juego de Dragon Ball Que tenga esta escena Para mi realmente es brutal Con esto me ha enganado Me encanta Mirad el detalle de Cell He subido las capturas a Twitter Me podéis seguir en Twitter e Instagram También lo tenéis todo en la descripción Lo he simplificado Para que lo encontréis todo Pero tenéis las capturas Que voy subiendo Durante estos días Pero Ahora viene una parte Mirad el detalle de Wan A mi la gráfica de este juego Me gusta Es una gráfica especial Es una gráfica cuidada Es una gráfica Con cariño Y me gusta bastante Pero ojo Ojo Porque ahora viene Cell En su forma final Realmente brutal también El detalle Voy parando el video Para que veáis el detalle Para que veáis como Cell hace Realmente increíble El poder que sobrepasa a su padre Las batallas son épicas Mirad a Cell Y esto pues bueno Mirad esta imagen de Wan También me ha gustado Y esto solo confirma Que Dragon Ball Z Kakarot Va a estar Hasta la saga de Bu Esto me encanta Esto da para meme Esto da para meme gente Esto da para meme Pero me encanta Me encanta Todo lo que estoy viendo De este juego me encanta Lo único que no me gusta Es que salga en 2020 Pero si es para pulir Y mejorar el juego Vamos a tener mucho contenido Bien Aquí vamos peleando Tenemos una escena de Cell También muy bonita Que parece que está utilizando El Kaioken Y esta parte es brutal Los dos lanzando el Kamehameha Ya sabéis Todo el mundo sabe Todos los fans saben Como termina esta historia Pero tenía que analizar el trailer Y tenía que enseñaroslo Y la parte más importante Es esta Cuando Goku ayuda a Wan Goku ayuda a Wan Con el Kamehameha Padre e hijo Lo veis Es brutal Yo tengo un poster En mi antigua habitación De esto Y realmente Es algo realmente Increíble Realmente brutal Pero es que esto Esto me ha encantado Esta parte Me ha encantado Y creo que este juego Va a merecer Mucho la pena Dragon Ball Shit Kakarot Oh my god Ahí lo tenemos Dragon Ball Z Kakarot Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Opinones del trailer Me ha encantado Yo tenía miedo De que este juego Acabase en la saga De Freezer Y se convirtiese En un Dragon Ball Legacy of Goku De la Game Boy Con la saga De Freezer Y demás Pero he podido comprobar Que este videojuego Tiene mucho potencial Yo he echado de menos Un juego De modo historia Hemos tenido Un juego De modo cooperativo Y competitivo Que no ha funcionado Muy bien Que es el Xenoverse 2 No ha funcionado muy bien En cuanto al online El juego en si Ha funcionado bastante Hemos tenido un videojuego Competitivo Full Como es el Dragon Ball Fighter Z Siguen operativos Se puede jugar Se siguen actualizando Y a eso le añadimos Un juego En el que vamos A centrarnos Solamente en la historia La vamos a vivir Como nunca He jugado a casi Todos los Dragon Balls Los Extreme Butoden He jugado a los De las consolas Sega He jugado a un montón De Dragon Balls Y os puedo asegurar Que si Que me encanta El Tenkaichi 3 Y el Tenkaichi 2 Pero la narración De historia De este juego No lo he visto jamás En ningún juego De Dragon Ball Con lo cual Vamos a encontrarnos Posiblemente Recalco Posiblemente Ante el mejor Juego de Dragon Ball De historia Jamás contado Y a eso hay que añadirle Que queda la saga De Buu Puede haber alguna sorpresa Con la saga de Bills Y saga de Freezer Dorado Porque siguen siendo Parte De Dragon Ball Z Y vamos a vivir Historias Ya lo ha dicho Akira Toriyama Fuera de la saga Aventuras Que no son canon Probablemente Fuera de De la línea Argumental De Dragon Ball Z Mi opinión Me ha encantado el trailer Me ha encantado Gohan Y lo último Nuevo personaje Que ha creado Akira Toriyama Para las fuerzas Oficiales de Ginyu Y Vamos a poder controlar A Gohan En la saga de Zelda Así que el Kamehameha Padre hijo Lo vamos a lanzar Nosotros Habéis visto en el gameplay Que se puede controlar a Gohan Espero que si sale La saga de Bu Podamos controlar A Gohan Místico Que es mi personaje Preferido de la saga De Dragon Ball Z Chicos Ya os he dicho todo No os como más la oreja Tendréis pronto mods Tendréis pronto Dragon Ball Z Burst Limit Que lo estoy Estoy creando algo ahí Bastante importante Y Por favor Por este vídeo Por todos los juegos De Dragon Ball Por todo lo increíble Chicos Creo Que Necesitamos Que vayáis a Mixer Me sigáis Estaré en directo ahora En Xenoverse 2 Que le deis un buen Follow que es gratis Y Lleguemos a los 2000 seguidores No por mi Ya por Dragon Ball Muchas gracias Por haberme escuchado Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao Chau 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 Chau